Cuando se marea dolores Cuando se quema el damore Cuando se marea su vela Cuando se marea dolores Cuando se marea dolores Cuando se marea dolores Cuando se marea su vela Cuando se marea dolores Goeiedag Nou, allemaal van ons het nie een plekje by die seen nie Maar baie van ons wil graag Een swembad he En ek glo Dat jy weet Hoe dier dit is Om een swembad te bouw Nou gaan ek vir jy Stap vir stap gewys Wys hoe om jy eie swembad te bouw En baie dankie Dat jy hier die DVD Gekoop het Daar is natuurlijk Hele paar factoren Wat jy in acht moet neem Wanneer jy een swembad bouw En vir my persoonlik Is die beste tyd natuurlijk In die wintermaande En die rede daarvoor is Omdat dit nie baie reen Betek jy vir al jy nie transval Reen het nie Gewoondek in die wintermaande nie Maar somtijds gebeerd het So Wat het jy alles nodig Vir jou swembad Jy het natuurlijk Moet jy bepaal Waar die groote gaan wees Jy moet bepaal Die ligging Waar jy jou swembad wil hee En dan Min of meer Hoeveel bakstene jy gaan gebruik Hoeveel cement jy gaan gebruik Hoeveel Konkruid Jy gaan gebruik En natuurlijk die stal Wat daarmee Saamkom Nou ek gaan nou vir jou wees Hoe bou jy Een swembad Nou gaan ek ees gaan vir jou Die area wees En dan van daar af Gaan ons dit stap vir stap Gewys vat Om jou eie swembad te bou Hierdie was nou gebou In Junie maand 2010 Nou waar ek nou op die oomlik staan Kan jy min of meer Die lijn voor my sien En dit is natuurlijk Die groote wat die swembad gaan wees Nou hierdie groote Van die swembad is Een 7 by 4 Dit is een lekker groot swembad En wanneer hy klaar is Gloe ek dat Jy graag saam met ons In hierdie swembad Wil spring So die groote is 7 by 4 In hierdie stPad Vil Hmm Wees Broom Ск폭 Ud Mil Huit ¡Suscríbete al canal! 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 todo el día o de la fundación que hemos captado, y esto va mucho tiempo, y también para la tierra y la tierra y la tierra y la tierra es 1 metro, ahora la tierra es la tierra 1 metro, ahora la tierra es la tierra 1,5 metros, pero yo he decidido que esta tierra 2 metros, así que si la tierra es la tierra, todos los niños y sonos de la edad y entonces siempre está bien de decirle ¿Pero dónde está aquí? Ahora, nos desarrollamos el fase donde nos vamos a la 2 m de la edad y ahora voy a ver las cómo vamos a hacer la fundación donde se en la la pinta. Y y llame el ¿tienes? ¿Á qué es el Speedo costado? ¿Vas? ¿ meantas? ¿Esto es? ¿Vierkante meter? ¿Cómo va a decir un pubo? Yo voy en la programación para la apparela y a ver el cuidado y al verbal. Y, por supuesto, lo que hay un buen momento, parece que que es bastante fuerte, es que é un vuelo a conseguir una una cantidad de medida que se cura. ¿Te acuerdas? ¿Verdad, vamos a la parte, vamos a tener mucho en cuenta de fundación a bisa para la una estructura en la parte alta, de Cuando un hombre insprima en el agua, eso resulta en el movimiento a la mitad así, que no saliera. Y luego, las dos parten, las dos partenas, las dos partensas de disminación, además como se dice el inglés, solo un reenvolgamiento, así que hacerlo más al que hacer pezalisco. Como voy a usar si studies al caer del siglo, entre tú maravilloso, voy a usar el agua sobre la tierra, pero he hecho un hútbol aquí ingesito, para que voy a ver cómo va de 2 metros, para la vlac, y en la vlac a la vlac, y 1,5 metros, y 2 metros, así voy a ver cómo va de 1 metros, así que ahora vamos a la tercera día, y ahora vamos a la vlac, y de 2 metros de vlac, y ahora vamos a la vlac, ¿verdad que esto está en la vlac en la vlac, 1,5 meter, así que ene en eneórdia, que el swembad de un galo de altura de 2 metros, hasta que de 1 metros de 1 metros de altura de 1 metros de la altura, bien lo que acaba de la verdad, ahora vamos a una broca de từ, para que se acabele a la 2 metros de margen de que se puede, así que ahora vamos a la hora de la vida de la tierra, Entonces, cuando la 2 metros corte, si echa que fuera derecha, así que si trabajamos en la 2 metros corte, funcionamos muy a dar un suzante. Para donde aquí el balk es. En de manera, vamos con un suzante de skyns, y de frente a la parte, y tenéis 11 metros de la misma ver, hasta ahí está de una primera. Así que aquí está la primera primera, y nos va a una sólida una una mitad de la lámina. Una media y una mitad de una mitad... Y aquí donde está en la tierra, es un metro, pero ahora vamos a un metro hacia abajo de la tierra. Esto es así, la gente no sabe lo que está en la fundación de la fundación, pero la fundación ayuda a mantener la fundación. Aquí donde está en el momento, en la valla, vamos a crear una gran parte de la fundación de la fundación, Y condenso, vamos a llegar hasta arriba en hacia de estacla y vamos a la luna de las hordes que dejó y esto cual a la gente aquí y vamos a la derecha aquí y aquí voy ahora y condenso Entonces vamos a la cadena de la cadena con la cadena que nos va a ver la cadena de cadena voy a que es ahora ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí, donde está en el barrio, el barrio del barrio, era una persona que hubiera para hacer un barrio 2 metros. Como puedes ver, donde está en el barrio, está en el barrio, que está en el barrio, es el barrio 2 metros. ¿Cómo se sabe cómo se sabe, que el barrio de 2 metros, donde se debe, hasta un punto donde se debe, donde se debe, donde se debe, donde se debe, por lo que el barrio, por lo que se debe, donde se debe, desde el barrio, hasta el barrio, para llegar a la venta para llegar a la venta para llegar a la venta, para llegar a la venta para llegar a una venta de las ventas, y se debe, hasta llegar a la venta de 1,5 metros. Cuando se debe, se debe, la venta, que va hasta con la mitad de un punto de 2 metros que está en la mitad de aquí. En otras palabras, de esta mitad de aquí, se va a la línea de vuelta y se crea la sloot de aquí abajo, hacia la mitad donde la guión está. Esto es mejor que se vea como la venta en la venta. Porque se crea un sloque de la superficie de un grado de la superficie de la superficie de 2 metros. Estoy eno 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 donde la superficie de la superficie de la superficie. aquí está la 2 metros vlaku y lo que he dicho, para que el balón es 1,5 metros vlaku aquí está la 2 metros vlaku aquí está la 2 metros vlaku aquí está la 2 metros vlaku y aquí está la 1,5 metros vlaku y lo que acontece ahora es que esta yer donde se montar es una formaitud directa de 1 metros vlaku se está en que esta área de concreto está esta área nos 25 % directamente se va a la 1 metros vlaku ahora estamos de 1,5 metros vlaku aquí está en de 2 metros vlaku ¿Puedo hacer algo así? Los lados y así, con otra manera, los lados sonidos muy bien porque los lados sonidos como un punto para el agua y las balas y el día el ritmo que el agua es muy compacto y así, que no se rompe que el agua no se rompe así que el agua esta es la última parte que se rompe para mostrarles cómo vamos a trabajar así que vamos a trabajar muy bien de la 1,5 m de la 1,5 m de la 2 m de la 2 m de la la del agua de la 2 de la 2 de la 2 la 2 de la 2 ahora está en la frontera de la frontera para que crezca o no, o no no, no, si crezca donde se crezca la frontera así que las patas de las frontera para que crezca en la frontera así que es muy importante si me crezca para que crezca cómo se quede La mayoría de las ventanas la enas la base hace un barco con una flora La ventana del barco, de esta ventana ena una de las ventanas 1,5 meter vlaki, y luego de 2 metros vlaki. Esto parece que no, como si el agua es muy bien y caliente. Pero lo que ocurre es, de la gronda que está aquí, que está en el agua en el agua, que está en el agua muy bien, y luego está en el agua, que está en el agua. Así que la fundación es efectivamente recta, el agua y el agua y el agua y el agua, en de la primera damage de cemento del cemento luego se administraron a este problema abierta la cemento 스scol corto ¿ MICRAS CLOREU Mt. 3 crate de cu-eño que tiene 2 metros y eso es nuestro web y el ة 14 14 15 diseño, vamos a usar la cadena de la gera la cadena de la pantalla por todo esto ¿por lo de costa para ahorrarme? y vamos a usar la cadena de la cadena para hacer la cadena de la cadena para que hay abrande Bueno, como he dicho antes, Viskinde no estaba en mi excepción de trabajo en la escuela. Y por la gente que está en la parte de la parte trabaja siempre más fácil como alguien que me ha muy seguro. Para que la fundación y la parte de la parte de la parte de la parte en la parte de 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 la gente un saco cemento y mezclamos con 5 colores de mix concreto 1 saco cemento y 5 colores que mezclamos con sand y en voy a decir voy a decir 20 colores concreto que mezclamos con 5 colores y esto es un uso para la crema para la crema para la crema no siempre no porque la crema voy a decir como voy a decir y como vamos a empezar para la crema 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 y no 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 y no no ¡Suscríbete al canal! 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 en el lo que está aquí del área donde se lo coche y se convierte en que se genera la reina y en dentro de estos dos gau bien y eso es muy 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 como la chance del lugar y bastante muy 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 muy. Así que yo la �ó es un término muy 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 para hacer que se si quede como sea muy 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 porque la agua ya está en la venta como ya puede ver he encontrado mi mano y abuso para la parte cada parte de esta esta estaba y entonces por la seguridad o para un solamente un 10 milímetros como se usa en ingles, rot para usar para que solo esta parte solo un poco más de fuerza, con otras palabras para que la gente en la espumera que se desplazó la agua es muy muy fuerte muy fuerte y eso también hace que solo esta parte de la parte pero solo un poco más fuerte con esta roma lo que nos estábamos aquí así que creo lo que ahora va a suceder entre esta lucha y la siguiente la que se construyó va a esta lucha para esta lucha muy fuerte así que ahora esta lucha se construyó aquí una serie de baquesta y luego entre estas dos la serie de baquesta se 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 y se mezclan en se quince y se activa y se conecta con esta con esta y esta y en esta esta un gran y y y se ¡Suscríbete a un poco! Justo para que hacer que el espalho de la zona y va muy muy gruesa porque aquí va a una especie de llave como una una especie de llave. Y ene se lo ya ene ene se va a la parte de esta con esta parte. Así es otra palabra, si la gente La concreta va a la base de aquí. La concreta va a la una zona de la zona de tierra. Entonces va a tener que hacer más más de rato. Pero esta caja de frato de la base, como esta que aquí está en la zona de grana. El drato de la zona de rato de aquí está en la zona de aquí. Y luego se va a la parte de la zona de la zona de frato. Se va a la zona de aquí, donde está en la zona de la zona de la zona de arriba, la superficie de la superficie más leve. Así que cuando la fuerza de agua va a ayudar para que el agua muy leve y muy leve y muy bien y se puede ver cómo es la cantidad de agua en que la primera vez y se puede usar Bueno, vamos a comenzar con el trabajo muy importante que es de concreto entre las dos miedos para que esto puede bind con la draad Así que esta parte de concreto pero también se ha hecho porque si las 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 que la sóla muy al para que trae la madera cuando ven en esfus y ... y se se con su búsqueda y también que se construye la hoja que tiene la parte de la derecha debe estar en el final de la noche y la 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 En esta es una edición que el árbol también se merece, 4 árboles volar con árbol, 株, y de las árboles, y luego las las árboles de árbol, la árbol de árbol, Me parece que ya está mejor comprado ¿Qué te recomiendo de la construcción en la construcción de dos mire? Esto es lo que hemos hecho para que la construcción de dos mire. En en la construcción de dos miremos, eso nos da una la de la de concrete en este es muy importante cuando la de la de concrete se agitó y eso se ha hecho en que la llave y si es muy difícil y la gente no puede ver si la llave si es el árbol con el árbol que se está nos va de vuelta y la llave y la llave se puede la llave hasta el boel y cuando la llave Si el muro se construye la otra parte, se va a la otra parte, se va a la otra parte. La razón es que la gente no puede construir la muro como la otra parte. Porque el muro se destruye la parte. Si la muro se destruye la parte, Ahora, cuando se va a la otra parte, se va a la otra parte, y se va a la base, hasta que se está ena se está ena. La parte de la parte donde se está, y ahora hemos dado un poco de concreto, así que es como la misma altura, así que la mía de la derecha, nos vamos a la otra vez con concreto. Y ahora es como la mía de 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 la mía. tengo que decir que me he quedado porque si miras a la mierda es solo 3 cubanos para que la concreto como he pensado si se va a 7x4 es la lengua 7 metros pero la parte de la esquema es 3,5 así que he pensado en eso me has es mucho tiempo recordo y la siva un poco poco y todo esto me ha creado y mejoropược pero no más estamos actuando con concreto y si apagabola sonido a la boda aquí está para el balde lo que realmente es muy importante porque el balde trae una gran cantidad con el agua y si nos puede decir que se ha prometido donde ahora está la boda de la boda no la una que los leo por la boda esto va a la parte de la furtura de la zona de la zona así que yo ahora ahora hasta que una parte de la parte de la boda de la arena así que se está entre la zona de la zona si hay una otra palabra cuando la agua está volando y la agua la parte de la mitad de alta de la parte del agua de aquí, del agua y va a la pompa y va a la pompa se envió a lo que está aquí así que podemos observar cómo la pompa se instala y en el otro Entonces a esta o la gaspa que tiene una manera. La agua se va en el agua y se va en va a esta partida. De esta ommera, se van esta denuna de agua, se va a la agua y se va a la bomba en se va a la agua y se va a la agua y se va a la agua y se va a la agua. Gracias por ver el video. Naja, em kann al voel hoe tappe mens hierdie water binne in hierdie swembad. Soos ek ook vorigens gezet, ek denk die beste tyd om te bou, is natuurlijk in die wintermaande, hier in die transval. Die rede vir dit is omdat ek nie eindelijk reent nie. En as ek nou gereent het, dan sy ole o ou nou, niekje langer gefat het, dan geboond ek om hier swembad te bou. Nou ons het nou, op baie ver gevolder met ons swembad. Ahora está, lo más importante de la construcción de la construcción de la construcción que es de una planta de moneda. Los que necesitas абсолютно seguro que esta planta de la construcciónующera para realizar la fuerza de la construcción de agua. Ahora, ya se ha construcción de 193 miedos. Ya, es así, es bueno, puedes construir una forma de la construcción, pero para mí, porque este es mi primer construcción de la construcción, creo que que esta tierra en la segunda guerra puede ser un banco porque es muy solidos hay un gran gran hay un gran gran en gran 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 creo que que va a trabajar muy bien lo que es importante que el gran 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 que está en la gran 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 es importante que está en la gran 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 en la gran 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 en poco de oro el gran 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 se hacer y el gran 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 con queобразan mirar y lo ya desde, la gran 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 donde quiero decir cuando nos empezamos a agarrar, que es importante para hacer esto. Veamos a ver cómo tapamos el agua en cómo duikamos. El diseñador George, ahora está trabajando con las clasas que se agarran ahora realmente agarran que el mes en la luz en otras palabras, cuando se agarran cuando se agarran cuando se agarran la luz en la luz y se agarran y se agarran y se agarran en la luz se agarran yo creo que se agarran en la luz ahora vamos a ponerlo y por supuesto que se agarran cuando se agarran se agarran y se agarran y se agarran y se agarran que la luz se agarran la luz y se agarran 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 se abre la pílula la cantidad que llega a que esto lo hará mucho escurible Así lo también con todo el área del agua de aquí donde está Vamos a trabajar de hecho a que ahora la seló de toda la agua No tenéis ni seguros El día no puedes empezar a la agua que para que has quedado y esa parte de la sulla que no trabaja con esta parte así que debes así que debes de la parte interior de la parte del interior directamente hasta la parte así que te注ga y tener suficiente para que ayudarse para que no la parte de la parte de la parte de la parte porque yo creo que si no lo ha hecho, 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 si no lo ha hecho problemas con tu sueño. Así es, parece que es muy bonito, el sueño empieza a la forma, esta es la nueva luz que ellos tienen hoy día, es el año 2010, en julio, esta es la nueva luz LED, que tiene diferentes líneas, porque tiene un planificador, ella la es siempre siempre libre, es el rullo rojo, así creo que esta es una mucha dulce idea. Sí, ya, sé que está muy rilloso Sí, sí, ya, muy rilloso, ¡Vamos! ¡Gracias! 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 esta parte en el sitio fue esto y luego hablo de otro sitio en todo el sitio por el guión entonces no tiene agua si se los agua dentro de la pared lo que exactamente es entonces vamos a ver cómo se lea la agua dentro de la jugación y se está haciendo cuando se está el jugador va directamente de agua están en la parte del marco y ahora tenemos el balón pero creo que ha sucedido que estamos creciendo que estamos haciendo este es nuestro primer barco nuestro primer barco nos hemos hecho a la parte de la teos las balónes porque la parte del agua no está en el agua comando la fin de guía cuando uno de este rooms el agua se pone en el abuelo de esta parte de esta parte es un poco de agua y este es bien el ese resultado está bien un paso cuando la bomba se pone de nuevo ahí se coge y luego y luego se va a la pomba y se va a la pomba y se va a la parte de aquí a la parte de la pomba y se va a la pomba que se vola de pomba que se vola aquí en la pomba ahora hemos hecho una buena instalación aquí en la parte de la parte del esto está retirado de la pomba La bomba no se puede ser en el tránsito y el tránsito y el tránsito más fácilmente. Ahora vamos a ponerlo para asegurar que el tránsito muy horizontal. Y para asegurar que el tránsito no se los, Cuando se utiliza cimera en Franco, que se siente en el contorno de Pastado, y así se utiliza el flujo o dos filas de la fila que se utiliza. Así que se seguro de esta fila muy horizontal en solamente, para los jugadores. Se utiliza una burra de una capa, que tomada con cemento. que no es nada y no es nada, no es nada, que no es nada, que ayudará a que las las estenas muy bien en el cemento en el rango de la pared. Así es muy bien. Y también es muy importante usar la dampe nivel y asegurarse que cuando la agua se agarra, que la agua se salga en galas en la diepkant Para hacer el arroso, así el que va al fondo. Entonces es el arduo importante. Algo de esta parte de la dampe del nivel funciona, es que la agua, así que la un agua o en la agua, en la agua en la agua en la agua, y una parte en la parte que está, ahí, de la parte parte del agua de la pique, y la parte del agua natural, en la parte de la parte del agua, para que diese se alerta, para que esto es un cruzado y obtienes las dos altas para que el agua se lea en el nivel y esto se utiliza para que el agua 100% en el agua se lea en el agua aquí es como el agua que se conecta con el aire y va de aquí al a la pomp delas y va de agua como el agua está muy bien vale el agua y se ha llegado a la pomba, de la pomba, de la pomba. ¡Suscríbete! 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 y el mensaje de plásticos, cemento y plásticos. Ahora, me llamo el experto de esta barra de Jack, voy a decirle para usted que se sabe cómo funciona y así, para asegurarse. Cuando usted va a usar esta mensaje de mosaí, no llega por un año o dos años y luego de las 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 las. Así que es muy crítico que esta mezcla muy buena para mantenerse. El plástico, como se puede ver, es mezclado con agua. El ouro que han visto, es 3 litros. Así que menos la mezcla de toda la mezcla de cemento y el plástico para que un poco más fuerte. Pero, Jack, tú eres el experto en el gran parte de la mezcla de la mezcla. ¿Quién es el plástico y el plástico? El plástico es un bonding agent. Hay un par de diferentes tipos en el plástico. El plástico es un plástico, pero el plástico es un alimento. que es disponible. Es un agente que asegura que un buen bindimiento. Es un placer que se encuentra en el MosaX y también en el slash que se usa para poner el MosaX y se encuentra en un plástico y asegura que un permanente un bindimiento con el cemento en el placer, el placer y el teos que no se sienten por un año con el coche que se desvanece. Y también ayuda a hacer el cemento para hacer el cemento para hacer el coche para hacer el cemento mejor que el clima. No, yo no me he dicho que yo he hecho el primer que yo puedo y en el final de la tarde es muy arjito de la stress, pero ella es el viejo que está en el que está en la bomba para hacer que se mese de que es working. Cuando lo está aquí ¿Qué es el siguiente paso? ¿Qué es el siguiente paso? El siguiente paso es el siguiente paso para la mabelleid que es un muy especialista primero, vamos a la mabelleid y vamos a mezclarlo con un plástico y vamos a un blok y vamos a la plástica y vamos a la plástica que se puede hacer un plástico y vamos a la plástico y vamos a mezclos plástica el plástico y vamos a la plástica en vamos a la plástica y vamos a la plástica y vamos a la plástica y tenemos un blanco y nos hemos tomado El diante es hacerle un saludo en que lo suave es la fuerza de vida Que hace un papel que se refleta desde el sitio Porque si hay un papel que está en la etapa Subtri que hagas un papel que está acústico De originated con el papel que está acústico Y si tiene un papel que está en la tierra Y el papel que está en que está en la gente Una cosa que me dijo que es muy importante, es que hay que ser libre de la tierra. Lo que voy a hacer es... La barra va a estar aquí durante unos 3 días antes de que la tierra está bien en la tierra. Y voy a la tierra bien para la tierra. Porque no puedo creer que cuando la tierra está en la tierra en la tierra, en la tierra de agua en la tierra. ¿Qué es la razón para esto? La tierra de agua es muy dura. Si se lo rompe mucho tiempo sin agua, se lo rompe. Así que se lo rompe como posible, se lo rompe con agua. Así que si se rompe muy fuerte, si lo rompe. Si es un día de la noche, la noche está terminada, se puede romper a las 5 o 6 de la noche. Y si es un poco caliente, se puede romper a las 3 de la noche. Si se rompe la tierra de agua, se lo rompe con agua. Si se rompe la tierra de agua. Lo rompe la tierra de agua. Si se rompe la tierra de agua. que tenemos, se sabe cómo funcionan las siguientes funciones. Por otro lado, la derecha en la derecha, ¿Quieres saber cómo funcionan? Por lo que no me funciona, ¿Quieres saber cómo funcionan? Vamos a dejar la derecha de la derecha. La base es esta multiportilla, donde puede pasar en diferentes guiartillas. Por la derecha la pompe, y la agua que viene y el agua puede ser limpia como aquí está en filtración entonces la agua va a la parte de la parte del filtro y va a la agua y va a la agua y va a la parte de la agua y va a la parte de la agua y va a 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 la agua y va �as el siguiente que hemos comentado está es clúcido que es que nos va a la pique no funcionará así que esta es la llave toda la llave está en el aire de la llave o de la llave de la llave y entonces está en el aire de la llave Así que, esta llave está en la llave Entonces, ya que no usará la llave cuando se ha en la llave de abajo Sí Si le dice que la llave es la llave y se puede meter en la llave de la llave para que todo el plazo y se puede ponerlo en que no hay agua para que no hay algo que se desvanez. El siguiente es el backwash. Yo creo que la mayoría de la gente que tiene un balón que tiene un balón se sabe de el backwash. ¿Cuántas veces tienes que hacer un balón que se desvanez? ¿Cuál es la razón para esto? El backwash siempre tiene agua que se desvanezó en 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 que se desvanezó. ¿Cómo se desvanezó si? Si a todo el polón las, ¿Weber se desvanezó siendo el balón y se desvanezó en se desvanezó en que se desvanezó lorsque la aplicación Reduce a su parte y directamente y se desvanezó bien elke fondo a su parte. ¿Tienes les isso sin menor wspól y gente? ¿Quién es todак crossover tanto enста? sí, hay diferentes cosas es una vez que trabaja y puedes backwash entre 1 y 2 minutos hay una silla de la aquí porque si se está en la silla de la silla y se que el agua dentro de la silla y se va en la backwash y la base hasta el agua y la la silla de la silla y 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 la silla de la silla el agua es tanto naturalmente pero si supiera que el agua puede ser una vez en dos semanas y no ha que se limpieza de agua en el agua es una vez en vez cuando el agua con el agua con agua bencina, que las morsas en el agua y los agua sonido de agua así que esto es un factor de la área de la vida sobre el agua con el agua, con el agua y menos la agua y menos sino que hay un gando, no se necesite para hacer el bilancio para hacer el bilancio. Ah, vamos primero al rins. Rins vamos simplemente a la balanza. La balanza es representada hacia la circulación. Rins, lo entre la balanza de la balanza. Ya está el balanza del bilancio de la balanza, a la balanza de la balanza. Tienes donde el balazamiento se hará la balanza para que las las puillas. y se ha hecho un plazo de agua y la forma de agua y se ha hecho un plazo a la agua es importante para la gente que los sonos de la forma que puede se arrastar siempre hay que arrastar entonces arraste y luego arraste y de vuelta o alza arraste yarra y la misma es como la arraste se arraste se arraste Y vea, vea, de aferro la���inación International tiene una llave. Y, por eso, es bueno que lo que todo el aceite es un montón. Esto se va a ver como rin, y se vea y cuando se vea la projected la bomba y levanta. Y se vea la música. Y se vea la velocidad de la bomba para que se vea la bomba. porque tiene una redcha que se parece como una vallvuelo en esta y puede quebs de la pomba hasta y llor impone y comenzó a la día de la pomba y se sitenó a la espalma así siempre primero la pomba y se dicela así si quieres desvlogar eso beginle a la pomba siempre la pomba la pomba toquete en la pomba y se ene de la pomba hacia la pomba hasta la pomba y saca el pompón, dure el pompón, saca 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 el pompón, y la última es la circulación, circulación, la circulación, la parte de la chemicalidad que en el agua se preguntan por la parte de la circulación, la circulación, y el agua en la circulación, no se ina el filtro y á lo alto, lo más importante es la alta calidad de la calidad de la 가지고 no, sac Pvt de la luz de la luz porque cada picpón que van y la pompón, directamente en la fuente. Así que para la luz de la luz de las partes de la luz, y la piedra, que se bloquea dentro de los paneles. Y también puede tener una situación donde los paneles puede borrarse o que se puede borrarse con el agua. Y eso es solo un tipo de paredes. Y ahora hablamos sobre la tiel La tiel está en esta mezcla de plástico y cemento y está en la tiel en la tiel y es muy importante hacer un buen derecho para que la tiela muy bien y está en la tiela esta en esta en la tiela entonces la tiela la tiela con nosotros con ellos y el sky blue es muy importante que en el bosque en el bosque si no con el agua ver cómo se hay una lina que el bosque así que se va eno 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 y 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 ahora vamos a hacer la escurita aquí está el escurita no es malo que no me da la escurita ¿cómo se hirye aquí ¿cuáles, la escurita, la casa de la escurita y la escurita esta la escurita todo lo que hace en la escurita la escurita es el escurita de la escurita con un hilero para el tubo de blanco como ustedes saben, los que están secos los que están disponibles aquí estamos muy bien muy bien que las las los co flexiones que están quedando y y ahora todo está bien todo lo que ahora Y ahora... ...que es el esquema que... ...há todo el marco... ...y entonces... ...es el agua... Temba... ...es ahora... ...para la preparación... ...para el día de mañana... ...para esta blanca... ...para esta blanca... ...y la blanca... ...y la blanca... ...y ahora... ...y ahora... ...que tienes... ...y ahora sé que quiero presentar... ...y tú. ...y tú añadidasar... ...con麦... ...la Power Coaster... ...y aquí... ...tá... ...y ambos... ...sí... ¿Y puede ser? de la tierra de la tierra no hay de la tierra para la tierra en el lugar de la tierra como la tierra y donde podemos hacer nada de la tierra y la tierra y el trabajo y los se ha Ese es el baño. Ahora se mezcla en el barrio la. Así se quedan todos los huevos. Como dijo, se sabe que la tierra. La tierra se puede pasar mucho más fácil sobre la tierra. Porque el agua no está enzo. Tema, ¿qué te da? Es el agua con el plástico. Es el agua con el plástico. el binder. Bueno, me agradecer por decir que me estoy muy muy agradecido en mi primer esquema que he construido. Y nos hemos llegado a la final proceso de la esquema cuando nos la Marble Light se va a entrar en la esquema. Bueno, esto es muy muy importante. y Jack ha dicho también, que la tierra es una gran problema con la ansiedad de la mableidad. Así que lo que ocurre ahora, es que la tierra de toda la vida, que voy a la tierra de la tierra. Porque la tierra es una pequeña en la tierra, una pequeña enla, en la tierra de la tierra. Así que voy a esta tierra de la tierra aquí, voy a muy bien a la espalda. Esto es ahora 7 horas en la noche y cuando ellos empiezan a esta maravilla, es un proceso de otra cosa, y no puede estar aquí y luego de otra parte de otra parte. Esto es como una persona de la fundación de la flamera de la flamera, y debemos de pronto y debemos de pronto de la flamera. Es muy interesante, yo conocí a Jack por tres semanas, que es la persona que hubiera la flamera, que es la flamera. Lo que yo no sabía, yo le pregunté, yo le pregunté, que él construyó su trabajo, su trabajo, ¿Cómo se ha hecho para que lo que se construyó? Y dice, entre tres y cinco semanas, esto es, de la flamera, de la flamera, de la flamera, y yo le pregunté, yo le pregunté, que nos hemos construido un espacio de flamera, que nos construyó un espacio de flamera, que se producí, que nos fué, para que la flamera, la flamera, la flamera, la flamera, la flamera, todo lo que nos hacía, y nos da un día de cuatro semanas no trabajamos y no trabajamos en nosotros no trabajamos en nosotros no trabajamos porque es un trabajo muy físico así que no es un mensaje para que estos días y no trabajamos pero así nos llegamos a la finalidad de este proceso y voy a la finalidad de la dvd para ti decir cuántos sacos de gente vamos a usar, cuántos ruidées vamos a usar, cuántos de profesores de que más a más cobrado y el propósito vamos a subir y el propósito . y estoy muy muy trotsado por decir que yo he hecho mi primera vez se construido y yo creo que es una gran prestación si hay ninguna inicia necesidad en el espacio si es libre de contacto con mi teléfono de la dvd pero yo creo que el trabajo y en este año en este año en el final de julio se ha terminado muy buenos productos ¿Puedes decir algo? Este paso es un paso crítico para la construcción para ver que el área es muy bien y es necesario que es el último paso para construir la construcción para construir o renovaciones o no para construir la construcción para construir la construcción para construir la construcción para construir la construcción porque no no para construir nada para construir hay gente que tiene que tener más gente que trabaja más tiempo por el algemeino 5 o 6 horas, pues tienes que trabajar es solo, yo lo llamo la forma de la vida porque todo es libre y se ha hecho muy bien para tener una buena parte de tu barrio y también para asegurar que el agua es limpia ¿Dónde existen Marbeleid? ¿Dónde existen Marbeleid? Marmelite es lo que se llama Portland white cemento o white cemento, marmer poeier y silica sando es la parte de marmelite. Pero es un buen poeier para asegurarse de una buena fuerza y también para asegurarse de que la tierra de agua en la tierra. Marmelite es el agua en 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 el agua. ¿Quién puede hacer algo así? ¿Quién puede ser especializado? No, yo creo que alguien puede probar, pero es un especializado. Como he dicho antes, es solo una forma de familia. Los niños que saben cómo se mueble, no es alguien que se mueble en la tierra, o que se mueble en la tierra, es mucho más especializado. ¿Quién puede ser especializado? ¿Quién puede ser especializado? No, yo creo que alguien puede saber cómo se mueble. Los materiales son muy bien. Y si hay un problema, hay que empezar a empezar y hacer todo esto. No, 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 no. Sí, qué importa. Todo este material es un problema, y ahora es todo el espacio. Los hatedos sonoro de la parte de la parte de atrás, los usar 01.02 interesto Los seleccionamos muy este tipo de agua podemos eleccionar el agua aquí, En este es el toño para empezar de agua duder a que lo dexar con la mablelite en la columna 6 litros de placer que nos ayuda a punto con la mablelite también del proceso se llenar a menos mablelite y coliguar con la placer en qué interés Y siempre hay que ver el día siguiente, pero en general, me ayuda a ver que hay que ver que hay que ser menos. Esto es un día muy raro, si uno de aquí, yo creo que la única persona que me gusta en que me gusta, pero creo que es el proceso de la vida. el helfe es un helfe ¿cuánto tiempo es que ustedes están trabajando a ver con agua hasta que los están listados? No, el agua está estamos listos a las 11 horas de noche y seguramente a las 11 horas de mañana van las 9 horas y a las 3 horas por 4 horas hasta que los la luz se quedó y así es un proceso de paso primero se siente en el mar y luego se quede un poco y luego se quede un poco y luego se quede un poco y luego se quede en el final y luego en general si no es un día no es un día hoy vamos a hacer un día y mañana vamos a hacer un día un día yo veo que es 22 grados lo hablo del día ya, pero no lo hablo de remainder 28 grados entonces vamos a hacer un día y entonces vamos a hacer un día ya entonces vamos a hacer un día y vamos a hacer un día que vamos a hacer un día pero en el día de cura por el día de mañana vamos a hacer un plan de inspecta para ver que todo está bien y luego... ¿Cuál es el proceso de manera de verdad? de estos procesos ahora están trabajando con agua ¿Por qué hay que ver? En aquí he trabajado mucho tiempo con el producto así que él sabe cómo mezclar no es un producto pero también un producto que él puede con la base con el producto no, no, no si hay mucho agua va a ser aquí hay 7,4 ¿Cuántas sacas? ¿Cuántas sacas? ¿Cuántas sacas? 32 sacas ¿Cuántas sacas? ¿Cuántas sacas? 1.2 1.3 ton 2.4 2.4 1.4 2.4 2.4 y 2 vierten m2 de la usurja. Lo importante es que el agua de la usurja es que la usurja el agua de la usurja porque el agua de las muras la usurja del agua de la usurja y hay 1,5 metros por meter de la usurja de la usurja pero la usurja el agua de la usurja Así que si tiene 7x3, es 21 metros, eso te da 42 metros. 7x4, es 28 metros, es 56 metros. Una pregunta que siempre se pregunta es, ¿cuál es el año 2010? ¿Cuál es un saco de este marco? Esto va a cada año, o cada mes, ¿cuál es el precio? Si miras a tu blanco marco, la más común marco que se usan, hay un saco de 150 metros, y si miras a tu sky blue, tu chacos, en el área de 180 metros, y en tu turquoise, y la clase de color, hasta 300 metros, y en tu turquoise. ¿Cuál es el color más popular que se usan? ¿Cuál es el color más popular que se usan? no, ¿No sabe eso que hay un huevo de huevo de gil? No... No... No, no, si. Le parece que me parece que hay un huevo de huevo de gil. ¡Sí! Ya no, no... ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedo ver cómo lo hace? ¿Vale? 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 Vale? ¿Vale? 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 De la agua. No es así que si viste la agua. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que se sabe ahora? ¿Qué es lo que dicen aquí? ¡Gracias! 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 y 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 para que el svembad para crear y el alimento es solo para que el mundo como ellos ellos para crear es que el color que viene en los borros para que agarra es ideal para que agarra para que agarra lo que es sencillo y esto es el mundo que hablamos para que el mundo no es así y agarra el agua el agua y el agua para que el agua para que el agua para que el agua es el agua el agua y en vola el agua es el svemba ¡Gracias! El 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 Z So 哦 y Y la idea de la bomba es para hacer el agua bien escondido, para que la fulterra se venga. Así es la bomba de la bomba. Y es muy importante para usarlo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!